como ya es verano aquí en georgia hace mucho calor y siempre es un reto conseguir actividades para toda la familia donde haya aire acondicionado y me pareció una idea estupenda que fuéramos a una clase de alfarería tratamos de buscar actividades que sean individuales pero que podamos hacer como familia y así es la alfarería es obvio que el lisa es muy artística y que adora todo tipo de arte y como sé que esto le gustará lo debe hacer y tener la experiencia hola cómo estás muy bien cómo está bien soy amber mucho gusto soy yo mucho gusto alex mucho gusto emma mi meta con los johnston por ser una clase única es que no sólo consigan hacer una vasija sino que sean capaces de poder conservarla lo que en una sola sesión no es fácil de hacer pongan firmemente el brazo a un lado de la rueda en su pierna o en su cadera o donde sea que puedan inclinarse john nos da una demostración de 10 minutos y nos parece muy difícil él es capaz de hacerlo ya saben con mucha destreza pero también tiene 20 años haciéndolo y honestamente yo creo que esto va a ser mucho más difícil de como él lo hace ver tienes más trapos sí podemos compartir este nos ensuciaremos de acuerdo bien tranquilo cuando giras el plato haces esto no con este lado debes bajar así sí justo así exacto lo presionas con fuerza que luego lo planas y entonces en ese momento ya noté que no era tan fácil como él lo hizo es cierto porque de pronto la arcilla si esto parecía más fácil sí pero la gente más pequeña del mundo ha hecho las vasijas más grandes todos van por buen camino yo le he dado clases de alfarería a dos personas pequeñas y los obstáculos que encontramos es que los asientos estaban muy bajos creo que cualquiera puede aprender si tiene la dedicación el tiempo y el maestro y bueno que uno sea paciente con esta labor muy bien sigue así quedará bien mira mis manos no me gustó la arcilla porque se te mete entre las uñas también se te mete toda en la ropa y no ¿qué? sí así se hace pero sujétalo no lo inclines tanto ya no sé qué hacer esto es frustrante porque haces tu vasija bien y cuando te toca dar los últimos pasos y apenas si la vuelves a tocar la arruinas y debes comenzarla de nuevo eso me pasó como tres veces la hice perfecta y al tocarla de nuevo se dañaba mira eso debo corregir esta parte oh qué graciosa te ves así mira eso Alex mira eso ¿qué? mira lo que hizo creo que es algo haces un candelabro ¿qué es? una salchicha debiste guardarla yo te lo hubiera comprado porque la arruiné porque la lava y se y se rompió y luego le hice un hueco y se veía raro acabas de tú sí se veía raro y parecía una salchicha y ya sabes sí fue eso tuvo que haber sido una salchicha creo que vas a está a punto de no no es cierto parece un hula hula ¿qué hace este movimiento? cada que tengo oportunidad me pongo romántico así que recordé la película de Ghost la sombra del amor con Demi Moore y Patrick Swayze podemos hacer el así esto es oh my se ponen los dos provocativos y mojados en arcilla y asopados y todo eso y los righteous brothers suena sí suena romántico asopados lo sé asopados en arcilla es como una crema de almejas no sigas cállate así fue cantaron los righteous brothers y eso parece a eso es lindo pero tus brazos son muy cortos ah y yo es la dama y el vagabundo con el espagueti Hazlo. Lo comí todo. No le dejé nada. ¡Asco! La sombra del amor, no. No soy dama ni vagabundo. Y espero que tú tampoco. Puedo ser las dos. Ah, miren eso. Es muy cilíndrico. Miren eso, es vertical, como un vaso. Emma es muy hábil. Ella hizo el cuenco, la taza y todo, pero yo creo que también hizo un muy buen trabajo. Vaya, eso se ve muy bien. Gracias, señor. Dijo, eso es muy profesional. Y yo le respondí, gracias, señor. Sí. Mi cuenco quedó muy original. No es totalmente simétrico, pero me gusta cómo quedó. Mi cuenco era muy bajo y grueso y resistente. Tal como Trent. Corto, grueso, resistente e imperfecto. Todos hicieron algo útil en esta clase. Fue una clase muy rápida. Lo usual es que hagamos esta actividad varias semanas para poder hacerlo bien. Se nota. Es, ya saben.